qué gente cómo están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno los últimos días les he estado haciendo contenido acerca de los generadores de fotogramas en este caso los les scaling para fortnite y para apex pues bueno resulta que warzone un belt royal que se actualiza al parecer en cuanto a este tipo de tecnologías ha implementado fsr 3 frame generation ok frame generator generador de fotogramas como le quieran llamar fg ok qué es lo que sucede con este generador de fotogramas pues bueno a diferencia del de nvidia este generador de fotogramas es compatible con serie 5000 es bueno rx 5000 rx 6000 rx 7000 es incluso compatible con rx 590 gtx 10 g rtx 20 rtx 30 ok aquí tenemos warzone 1080p 6 en bloqueado a 60 fps y pues tenemos está ahora sí que estos consumos no 48 50 por ciento más o menos 60 cuadros 20 por ciento del procesador y pues obviamente este generador de fotogramas es muchísimo mejor que los les scaling para la gente que me llegaba a preguntar si lo pueden ocupar en otro tipo de juegos digo esto ya está implementado ya ocupa los vectores del juego para hacer análisis de y poder predecir movimiento y que no tenga tantos artifacts ok entonces nos vamos aquí a la configuración de gráficos ponemos el fsr 3.0 y aquí en la configuración de calidad aquí la primera vez tenemos que ponerlo en rendimiento en equilibrado porque está bugeado en la parte calidad y se parte la imagen ok entonces aquí con esto nosotros lo que hacemos es ponerle en generación de fotogramas de amd aplicar ajustes y lo que va a hacer esto es que va a duplicar los fotogramas que nosotros tengamos aquí en la frecuencia de actualización personalizada si nosotros aquí tenemos 60 esto lo va a duplicar a 120 ok entonces estábamos en 44 por ciento del uso de la tarjeta y que no se les olvide activar reflex de baja latencia activado plus aumento en el caso de amd en el panel de amd está el radio nantilag plus hay que prenderlo también esto para tratar de disminuir la latencia en la mayor cantidad ok una vez que quitamos esto vemos como a través de un aumento no muy grande del consumo muy parecido a lo que tenemos con el luz les scaling tenemos un aumento de fotogramas solamente que en este caso si podemos observar nosotros el aumento en el contador de cuadros del juego ya que estos son cuadros que si consideraríamos in-game ok por eso es que los marca tanto el contador de cuadros del juego como el contador del rtss ahora como está el tema de la latencia si hay una latencia digamos significativamente mayor que la que tendríamos normalmente si tuviéramos los 120 cuadros digamos de manera nativa ok a continuación les voy a poner unos ejemplos corriendo con estos tres ejemplos es decir 60 cuadros 60 cuadros duplicados y 120 como están para que ustedes vean las diferencias y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, también es mejor, pero no es mejor que tener los 120 cuadros de manera, digamos, nativa. Si nosotros hacemos aquí el cambio y apagamos el generador de fotogramas. Bueno, aquí se me olvidó volverlo a mover a calidad, ya que estaba aquí. Lo ponemos, se desactiva esto. Ok, tenemos nuevamente un 40% del consumo, 50%, ok, 60 cuadros, 16.6 milisegundos de latencia. Ok, y pues ya en la siguiente es subir la frecuencia a los 120 cuadros, ok. Con lo que tenemos una latencia de 8 milisegundos, 7 puntos tantos. Pero se dan cuenta cómo la tarjeta no es capaz de llegar a más allá de estos 120 FPS. Es decir, estamos súper limitados al 50% casi, digo al 100% perdón del consumo de la tarjeta. Lo que nos deja, pues, escuche, se volvió a abrir, dije, alguien me tiró un C4. De manera que estamos limitados con la tarjeta de video en estos cuadros que podríamos llamar reales, ok. Si nosotros abrimos acá, tenemos 8.5, a veces sube la latencia del renderizado, 16. Esta latencia de renderizado es total, es decir, lo que tardan los periféricos, lo que tarda la pantalla, lo que tarda... Es decir, la suma, por así decirlo, de todo el tiempo promedio en el que se genera la respuesta. Pero la respuesta de nuestra tarjeta es de más o menos unos 9, 8, dependiendo, ok. Si nosotros, pues, cambiamos esto y nuevamente seleccionamos una tasa de 60 fotogramas y posteriormente, digo, en 60 fotogramas tenemos más o menos 21, teníamos 15, 23, teníamos 15, ¿no? Con el otro método y 16.6 aquí en el consumo de, digo, la latencia solamente de la gráfica, pues. Y ya estando acá, ponemos en la generación de fotogramas de AMD, esperamos a que salga aquí este consumo y listo. Tenemos estos 120 FPS, la latencia es supuestamente menor que una latencia de los 120, porque no llegamos a los 120, estábamos rondando los 110, 105 a veces. Entonces, en teoría, tenemos menos latencia teniendo esto, porque la tarjeta no llega de manera nativa a los 120 cuadros. Les digo, la experiencia, si bien no es perfecta, obviamente, ahorita vamos a movernos un poquito, porque eso también es una realidad que no es perfecto, que también va a tener un poco de artifacts. La realidad es que no son tantos los artifacts como los que tendríamos si usáramos Luzless Scaling, ¿ok? Y obviamente la experiencia es muchísimo mejor que si usáramos los 60 cuadros o si usáramos el Luzless Scaling. La verdad, aquí es que la otra opción sería poner el juego a menos fotogramas, es decir, como a unos 90 más o menos, 90 que llamaríamos 90 reales, pero igual, en la cuestión de la latencia no podríamos, digamos, solucionarlo al 100%. Obviamente, en las compañías, tanto NVIDIA como AMD, en sus integraciones en juegos, en este caso, lo que es el Frame Gen de NVIDIA y este FR-CR3 de Frame Gen, son las mejores implementaciones. El Fluid Motion Frames, que es la pura tecnología de generación de fotogramas de AMD, no tiene acceso a los vectores, lo mismo que el Luzless Scaling, por lo que, pues, en muchas ocasiones no es una experiencia tan pulida o tan, digamos, precisa como muchos podríamos esperar. Y por eso es que esas dos cuestiones, el Luzless y el Fluid Motion, por driver, son implementaciones mejor para otro tipo de cosas, como en el caso de los emuladores, que es una mejor alternativa, juegos viejos que no tengan más allá del motor gráfico del juego, que les digo, en el caso de tanto Luzless como el Fluid Motion, no exploran los vectores y, por lo tanto, la sensación de fluidez aumenta. ¿Ok? Pero para este tipo de juegos, pues, lo mejor es una implementación nativa, desgraciadamente Fortnite no tiene la implementación ni siquiera del Frame Gen de NVIDIA, no tiene mucho menos FSR, nada más tiene su escalador interno que es TSR y el DLSS, ¿Ok? Pero aquí, teniendo una tarjeta de NVIDIA, repito, ustedes tienen una 2060, una 2070, una 2080, una 3050, 3060, 3070, 3070Ti, 3080, 3090, incluso, les digo, si tuvieran una GTX 10, se puede llegar a ocupar una RX 5000, una RX 6000, una 6600. Podrían hacer uso de esto, en su momento hice un video acerca del Fluid Motion Frames con la RX 6600, porque fue la primera implementación que existió, pero obviamente, ya en este punto, lo que te conviene es tener una implementación dentro del juego, que no genere artifacts, sobre todo en las cuestiones o en los valores de la interfaz, como lo vimos en los otros juegos. Entonces, esta implementación, la verdad es que se agradece bastante las personas que tengan un hardware limitado, o que incluso quieran experimentar un poquito más en streaming, porque hay veces donde en stream, pues te limitas al tener los recursos limitados para tu computadora, es decir, juegas con la misma que haces stream, y muchas veces el stream, pues te consume recursos, y ya no eres capaz de llegar a estos 120 cuadros. Entonces, tener los 60 y luego hacer el duplicado para la interpolación de los fotogramas, pues te ayuda muchísimo, si bien la sensación no es extremadamente fluida, es decir, no es equivalente, no se siente equivalente la fluidez a los 120 cuadros reales, la sensación sí es mejor que tener los cuadros, digamos, de manera de 60, ¿no? Ok, no son 120, digamos que la sensación sería muy similar a ser 90 FPS, ok, entonces eso ayuda bastantito. Vamos a ver si alcanzamos a matar a este, o por dónde va a salir este sujeto. No puedo creer, seguramente se habrá quedado en el techo. ¿Vas a decir que no se va a morir, que trae una máscara? Ah, no seas cagapalos, güey. Ni madres. Jejejejejejeje. Pero bueno, pues ahora sí que esta fue la pequeña explicación y demostración de cómo funciona este generador de fotogramas. Les digo, si nosotros no ocupamos esto, desgraciadamente nuestra tarjeta no llega a los 120 cuadros de manera constante. Entonces, esa es la ventaja que tiene esto de aquí. Vean cómo estamos en 111. Bueno, dependiendo de dónde estemos viendo, si generamos los 120. Pero, la realidad es que sí, esta fluidez sí es muchísimo mayor que la que tenemos de manera, pues, normal con el generador de fotogramas. Ok. Oh my God, con esto. Ok. Y de hecho, el marcador de latencia del rendimiento yo creo que está bugueado. Porque no marca los datos o los valores reales. Eso es algo que sí hace falta. Pero, bueno, miren, aquí bajamos de los 120. Aquí no tenemos los 120 tal cual. Pero, bueno, gente, pues, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos. Y, bueno, pues, el vato aquí me dejó... ¿Me va a rematar? Pues, bueno, yo aquí me despido. Nos vemos en un próximo video. Espero que puedan aprovechar esta tecnología. Si tienen sus tarjetas 20, 30, RX 5,000, 6,000, 7,000, RX 590, GTX 10 incluso. Ok. Así que, bueno, pues, nos vemos y bye a todos. Chao, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!